Fregi te va a dar un poquito Un doble Sacate la y dame la ¡Listo! ¿Quién quiere limonada, Fregi? Dale, dale, dale Ahí salgo Dale, dale, dale Dale ¿Qué pasa? Dale, dale ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me viste a mí? ¿Qué es así? ¿Dóma, Marcelo? ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Dos ojos! ¿Adónde está el Derecho? Salí, 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 salí. Salí, salí.